muy bienvenidos sean todos ustedes a la explicación del presente tema en el cual abordaremos direct and indirect object para que sea más fácil comprender este tema tenemos que considerar que tanto el direct como el indirect object lo vamos a encontrar específicamente en la parte del complemento de la oración como ustedes recuerdan una oración tiene su básica tiene un sujeto verbo y complemento entonces en la parte de complemento es donde vamos a analizar cuál de estas dos partes están en su respectivo lugar para ello tenemos que identificar algunas características de cada uno tenemos así que el direct object yo me refiero al direct o al objeto directo yo me refiero a éste cuando estoy refiriéndome a o estoy mencionando a algo no alguien sino cuando yo menciono algo ese es el objeto directo de la oración que está insisto dentro del complemento mientras que si yo me refiero a alguien ese va a ser en cambio el objeto indirecto del complemento que es parte de la oración objeto directo se refiere a algo objeto indirecto menciona a alguien dentro de la oración pues específicamente dentro del complemento el objeto directo se lo va a ubicar se lo puede ubicar en dos lugares una después del verbo directamente después del verbo puedo colocar yo el objeto directo o también después del objeto indirecto en uno de los dos lugares y no necesita sea en la una parte en un lugar o en el otro no necesita aplicar o usarse ningún tipo de preposición por ejemplo tenemos ahí Marta bought some chocolates for Nick en este caso tenemos Marta que es el sujeto bought que es el verbo y some chocolates for Nick es el complemento entonces ahí en la parte del complemento es donde vamos a analizar cuál es el objeto directo y cuál es el indirecto como les dije anteriormente el objeto directo se refiere a algo en este caso tenemos some chocolates y también tenemos for Nick cuál de las dos partes es el objeto directo pues será some chocolates porque es ese algo que nosotros nos estamos refiriendo en la oración y como dijimos anteriormente lo podemos ubicar directamente después del verbo en este caso bought después de bought ponemos some chocolates o también después del objeto indirecto el objeto indirecto en este caso era for Nick entonces después de Nick podemos poner como en este caso some chocolates las características del objeto indirecto ya mencioné anteriormente el objeto indirecto se refiere a alguien o con el objeto indirecto mencionamos a alguien ok y este objeto indirecto también puede ir en dos lugares dentro del complemento sea después del verbo o también después del objeto directo tomando en cuenta aquí que si lo ubico después del objeto directo tengo que usar la preposición to o for ejemplo tomando como referencia el ejemplo anterior del objeto directo pues vamos a analizar en este caso directamente específicamente el objeto indirecto Martha bought Nick some chocolates en este caso como el objeto directo se refiere a alguien entonces Nick en este caso es ese alguien y some chocolates como ya dijimos aquí anteriormente viene a ser el objeto directo en este caso en este ejemplo lo hemos puesto a Nick directamente después de el verbo en lugar de Nick también puedo usar him o sea que se puede usar el verbo perdón el nombre o en este caso también him cambiándolo de lugar al objeto indirecto podemos tener la siguiente oración Martha bought some chocolates for Nick aquí como vemos el objeto indirecto está después del objeto directo por lo tanto y como ya pusimos en esta parte de aquí dentro de las características del objeto indirecto cuando va después del objeto directo tenemos que recurrir al uso de la preposición en este caso for puede ser for o en algunos otros casos puede ser to entonces quedaría Martha bought some chocolates for him como tenemos aquí ilustrado en el gráfico vean ustedes primero el objeto directo la preposición for y luego el objeto indirecto Nick tomando en cuenta estas características revisemos algunos ejemplos Linda sent a gift to her mother donde vamos a ubicar donde vamos a encontrar el objeto directo o indirecto aquí en esta parte primeramente localicemos cuál es el verbo send es el verbo y todo lo que está a continuación del verbo viene a ser el complemento por lo tanto aquí en esta parte es donde yo voy a analizar cuál es el directo y cuál es el objeto indirecto el objeto directo vendría a ser a gift ¿por qué? porque se refiere a una cosa mientras que her mother viene a ser el objeto indirecto porque es quien recibe la acción quien recibe la acción de ese verbo se refiere a alguien y como está después del objeto directo entonces le pongo la preposición to si cambiamos esta oración en esta oración la tomamos a la misma oración y en esta oración cambiamos de ubicación los dos objetos tenemos que la oración queda de la siguiente manera Linda sent her mother a gift primero hemos ubicado el objeto indirecto que es her mother y luego el objeto directo a gift en este caso si primero ubicamos el objeto indirecto entonces ya no necesitamos utilizar la preposición to or for ya no solamente cuando va el objeto indirecto va después del directo ahí si ponemos la preposición to or for en este caso no la oración queda simplemente Linda sent her mother a gift otro ejemplo tenemos he wrote Linda a poem él escribió a Linda un poema aquí Linda aquí todo esto aquí está el verbo verdad wrote todo esto viene a ser el complemento es Linda viene a ser el objeto indirecto porque es quien recibe la acción y poem viene a ser el objeto directo porque es el objeto mismo al cual nos referimos con el verbo como en este caso el objeto indirecto está antes del directo entonces no necesitamos poner ninguna preposición y posterior a este ponemos el objeto directo y esta misma oración cambiando de posición los objetos tenemos he wrote a poem to Linda vean ustedes en este caso si utilizamos to porque Linda que es el objeto indirecto está posterior al objeto directo en este caso es poem tercer ejemplo Mary bought candies for them ok them se refiere en este caso por ejemplo a math y a Emily recordemos que en lugar de nombres podemos utilizar en este caso them ya y them viene a ser el objeto indirecto quien recibe la acción por lo tanto en este caso está después del objeto directo y hemos ubicado hemos puesto la preposición for para separar el objeto directo del indirecto finalmente tenemos mary el mismo ejemplo con los lugares de los objetos cambiados mary bought them quienes son them? math y Emily mary bought them candies them aquí en este caso lo hemos puesto el objeto indirecto después del verbo y luego el objeto directo que es candies y en este caso no requerimos usar ninguna preposición ok escojamos la respuesta correcta para estas oraciones para completar estas oraciones decimos I gave veamos aquí tenemos el sujeto y el verbo aquí está el complemento en que cual de estas opciones será la respuesta correcta en base al objeto directo e indirecto to him some balloons o him some balloons o some balloons him vemos que la segunda opción him some balloons es la respuesta correcta porque porque en este caso analicemos la primera opción to him him viene a ser el objeto indirecto y como está primero o perdón está después del verbo ok no necesita esta preposición to sino que directamente tendríamos que emitir to y poner directamente him por esa razón esta queda descartada la tercera opción some balloons him porque no porque en este caso el objeto indirecto está después del directo y por lo tanto aquí sí en este caso requerimos poner la preposición to o en algunos casos for en el siguiente ejemplo they brought caroling some perfume en este caso esta es la opción correcta porque no la segunda porque en la segunda si bien el objeto indirecto está bien ubicado después del verbo pero no necesitamos usar to para separar al objeto indirecto del directo to no en este caso no es necesario ok y finalmente perdón y en este caso caroline no sería la respuesta correcta porque pues necesitamos tener un objeto directo e indirecto ok recordemos que hay algunos verbos que como en este caso bring, buy, give, send, write recordemos que hay este tipo de verbos que siempre nos van a permitir tener dentro del complemento el objeto directo y el objeto indirecto dependiendo en que lugar lo ubiquemos estos verbos son los que nos permiten algunos de los verbos que nos permiten tener objeto directo o indirecto dentro del complemento que es parte de la oración ok muchas gracias por su atención